El gobierno de la República Dominicana mediante un decreto reajustó lo que significa el monto de las pensiones a los miembros de Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, así como a los inmortales y viejas glorias del deporte dominicano, hablamos del decreto 377-22. En lo adelante, los inmortales del deporte dominicano devengarán un sueldo mensual de 50 mil pesos y las viejas glorias cobrarán 30 mil pesos. El aumento estaba pendiente desde que se dispuso el incremento del salario mínimo en la República Dominicana. De acuerdo con la ley número 85-99, toda persona que haya sido exaltada al Salón de la Fama del Deporte Nacional será beneficiado con una pensión equivalente a cinco salarios mínimos, mientras que los atletas que hayan logrado poner en alto el nombre de la República Dominicana recibirán una compensación de tres salarios mínimos. Gracias.